Con comercios y oficinas cerrados y la mayoría del transporte inoperativo, para protestar contra las continuas violaciones de los derechos fundamentales en la conflictiva región, así ha amanecido este lunes la Cachemira India, con una huelga general con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. Decenas de miembros de la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas, APDP, por sus siglas en inglés, se congregaron en Srinagar, la capital Cachemir de verano, para demandar información sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos tras estar bajo la custodia de las fuerzas de seguridad. Portando fotografías de las víctimas, los manifestantes, en su mayoría mujeres, acusaron a las fuerzas indias de violar los derechos de los ciudadanos y denunciaron que las continuas protestas de la asociación no han logrado nada hasta el momento. APDP mantiene que más de 8.000 personas han desaparecido en las últimas tres décadas en la región, escenario desde entonces de un movimiento separatista en los ámbitos político, insurgente y ciudadano, con protestas violentas que se repiten frecuentemente. Como es habitual, las autoridades han desplegado este lunes un gran número de efectivos en el casco antiguo de Srinagar para mantener el orden público.